Hola chicos de susan, no olviden el canal, yo soy Nathan el crack y hoy vamos a jugar a este juego que se llama Alimentar a personas versión extrema, ahí dice el título, este juego se llama Tlaxcosa Es una simulación que le tienes que darle a un bebito leche, bueno yo voy a sacar la leche Este mes parece un fideo O algo para ser fijo, no, está listo, ya voy a cumplir Pero por qué pone nada ¿De qué importa? Mira A ver es un pan de elástico A ver voy a poner la salchicha La lechuga, esto Ay no, el queso Y el, hoy Y me hice el plato ¿Qué le pasó el queso, güey? ¿Qué le pasó el queso? Creo que sí se quedó el tascacito Ay que bueno, ha sido lo que te debía de poner la, en la línea, esa línea, ahí han visto, bueno acá yo vi un video en donde se, donde se grababan, por eso yo voy a poner uno por uno, voy a hacer pescado Listo, 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 ya Oye, se quede como un Nemo Ah, pero no me deja poner nada, este pelotudo Un perro come, come perro todo tus huesos Perro come los huesos Tremendo pero No soy de México digo, ni de Miami, yo soy pahuano hay una manguera, una manguerita que uno quiere por la nariz un chileno toma la mitad, ahí está pensé que quería tomar la mitad no, que parece, el señor huevo una pregunta, cuenta la tapa ahí está, cuenta, cuenta, güey hay que comete el vaso pero no sé, que se me, ah, no sé esto quería sushi no sé si, no sé qué era, también no, el pecado la bola quiere pescado, dice vamos a darle un pescado a un tubo el tubo, el tubo en vez de un tremendo pescado no, no, el pecado ya se pone más difícil pero bueno pero uno, pero uno me deja a cumplitar esto quiere son fideos pero si quiere toma fideos ay no, espérate no, se está saliendo si es este no le puedo echar pero al menos come estos peces de las fideos una pregunta, el plato cuenta mi plato va a contar obvio en un video yo vi que el plato cuenta bueno, a ver, también es un poco turbido cómete esto y tu mayonesa que es el popo en vez de hacer el popo ay, quita ya, ahí está no la calzona cuando hizo popo se le cayó el intestino delgado es una salchicha comía sus lágrimas bueno a ver que importa y está y está no se puede y está y está y está listo pero está ahí dentro y está pues y está y está Voy a... ¿Dónde? ¿Qué? no se que paso ese juego es muy raro va a mirar chile, quiere chile pues es mexicano mexicano me voló me voló ese fue de Giovanni fue de Giovanni de México me hizo doler la pierna de nuevo si me hago doler pero perdón porque no hable tanto estoy ronquito pero espete ya esta si ronco no, ya esta ya esta me voy a partir el huevito se refiere el huevo que esta acá esta listo nooo la llevo la llevo besita la llevo muerete la ira no 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 ahi esta listo la yema se puede comer la yema esto se comio ahi no 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 ya listo listo el pisco de mario bros no 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 si padece el pisco de mario que pero ya no 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 el queso no el plato y no 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 mira como Y listo. ¡Oh! Bueno, a ver... ¿Qué es esto? Help me... Salvo la... ¿Esta vieja? ¿Está hasta acá? Vamos, está toda elástica. ¿Cómo está? Ahí está, ahí está. ¡No, no, no! ¡No! ¡Listo! ¡Salvee! ¡Salvee! ¡Pero se lo voy a comer! Mi zanahoria, ¿qué es la zanahoria? Dejo, cómete todas las zanahorias. Si no, te saco la mugre. ¡Come! ¡Come! ¡No, no, no, no! ¡Listo! ¡Come! ¡No! ¡Come! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ahí está! ¡Está listo! ¡Que se te coma todas las zanahorias! ¡Ay, qué flojo eres! ¡Ah, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ahí está! ¡Listo! ¡Ahí está! ¡Juego! ¡Ahí está! ¡Una, dos, tres! ¡Ahí está! ¡No, ah! ¡Ah! ¡Pero suerte que... ¡Que voy a seguir durmiendo! ¡Ah! 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 ¡Una! ¡Ah! A ver. ¡Ay, papá! Su corazón late. ¡Bum, bum, bum! ¿Qué es esto? ¡Oh! En vez de... En vez de tu mano parece un zombi. No entra. No entra. ¡Listo, listo! Es fácil. ¡Ay, pero no me puedo meter! Una mosca. ¿Cómo huele? ¿Eh? Ah, no, me parece que se chocaban así con las... No se pueden chocar las... ¿Eh? Uy, no, no, no. A ver, estas mosquitas van a valerlas. No se pueden mal eso. Vamos. Una mosquita la meto. ¿Esto comete tu mosquita? ¡Ay, no, no! ¿Por qué huelan? ¡No! ¿Por qué huelan? A ver... Ahí está, ahí está. ¡Métela! 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 ¡Mietela! ¡No upliftén! ¡ thirty! ¡Méada! Me jodió a mi vida, me jodió a mi vida Qué importa, qué importa ¿Tú, qué es esto? Primero se va a comer una mosca Estos cochinos que comen mosca Se las va a limpiar ¡Ay, cómo te noto! ¡Ay, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Qué miedo! Se me da mucho grinch ¿Pensé anime? Sí, ¿no? Igualito al anime ¡Ahí está, ahí está! ¡Quito la cáscara de la mandana! ¡No, no puedo! Otro fideo ¿Cuenta la cáscara? No, no cuenta, creo, ¿no? No cuenta Pero al menos la banana se cuenta Uy, ya va a salir toda Enojado y no me salgan No me salgan producciones estas Todas chinas A ver Se come toda la banana ¡No! ¡Pero por qué la cáscara no se come! ¡Ah! ¡Y a gusanos! Gusanitos, gusanos, gusanos No pueden Sí Si pueden pasar acá, ¿no? Para escaparse No se pueden escapar también Mi pupilo gusanos Están tristes Si hay una gaviota gorda Se lo va a comer ¡Ay, ay, ay! ¿Que se comen todos los al mismo tiempo? ¡Ay, no puedo! ¡No puedo hermanito! Te agarro uno Te agarro uno ¡No, wey, 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 wey! ¡No! ¡Es que está ahí con los gusanos! ¡Listo, listo! Ahí está Ahora, así 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 Ahí está Ahí está Ahora, cómete el otro gusano Se puede Lo que se coma nomás Algo No se No se No se puede comer un ladrillo Una escalera Un celular Un carro Un carro Unas cajas O un No se que Me he quedado ¡Sangre! ¿Con la de perros? ¡Sangre! ¿A dónde entra? ¿A dónde entra? ¡Ahí está! ¡Listo! ¡Fácil! ¡Qué fácil esto! Un cupcake, un pastel y una duna ¿A dónde entra la duna? ¡Oh! Me cansé de jugar a este juego Todavía se come la torta entera ¿Uno? Ay, no puedo Preparé para que se viene Solamente quiero ver el fin No, no tiene fin esto, ¿no? Ahí está, listo Esto es para que no se crecen Digo, para que no se crecen ahí con cosas Tienes esponjosas, ¿no? Ah, sí, sí, esperamos No, no, no No, no es la parte donde se ha dorado Listo, ¿no? No se puede No se puede No se puede Un poquito de magia Pero por qué no se puede poner la duna Ahí está Ahí está Ahí está Voy a poner la duna Listo ¿Qué? ¿Qué? What the hell? Había picante No, 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 no Dies No, qué No, 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 si No, no, si No, no, si Voy a holder ¿A este qué se parece? Era como de una película, ¿no? De una serie, ¿no? De algo infantil. ¿Se puede? Ah, su corazón hace boom, 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 boom. ¡No, Pede, ya te dije! Se va a pasar su corazón late, boom. ¡No, esa es la amiguita! ¡Es la amiguita! ¡Es la amiguita! ¡Es la amiguita! ¡Esas llamas, oh! ¡No! ¡Ay, si lo mató! ¡No! ¡No, no, no! ¡Los pocores, los pocores, los pocores! Bueno, tal vez se puede comer el agro. Un león quiere unos nuggets. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Murí? Se va a sacar la mugre, hasta una vaca, un mono, un peyer, un león, mira hasta una salchicha que no estoy viviendo por allá. En fin, se te cae una salchicha. Oh, está enfermito, debe de, debe de, debe de, debe de, debe de darle esto. Bueno, yo también antes de estar enfermito. Bryson. ¡A la padre, la padre, la padre! A ver, pongan el meme, pongan un meme de, oh, mamá, no quiero ir a la playa. Bueno, sí, porque alguien va a ir a la playa y fue el peor de lo que imaginaba. Entonces le da las partidas porque no quiere, seguro es un niño loco. O mi amigo Lucas, que no sé. Mi amigo Lucas, ahí va a estar gran y listo. Un día voy a, voy a, me sentará. Bueno, voy a crear igualito que la besibanda. No sé, voy a crear igualito que la besibanda, pero se llama Amigodis. Amigodis, no sé. No, Brega. No, 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 en vez de, ya. Ah, sí, puede entregar. Listo, ¿cómo está? Esto está, más, está. Ojos Para que se le ponga Después le pueda crecer Ojitos Bueno, mejor uno Porque después Demora harto Ya, listo Uff Cuidado ¿Qué rayos pasó ahí? No entendí, no entendí, wey No entendí que va ¿Qué hay pedacitos? ¿Qué hay pedacitos? ¿Qué hay pedacitos? Ahí está Te falta todo Pero termina Ver 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 No es oso Mi pájaro Es Ver Cervoso No sé por qué No, no, no No puedes Toma Toma todo Me agarra el vaso ¿Por qué no agarra el vaso? Se puede agarrar el vaso Entonces Esto no existe Esto no existe, wey No, pero al menos se va a quedar todo Comete Comete Calabula Listo, fácil No, 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 no No, no, no Bueno, perdón Perdón, pero te tenía que tirar No Y los pingüinos Me la van a mascar ¿Qué va a ser aquí? Llego Clico Y a slipper No A ver, 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 a ver La manguera mejor Ay, no, 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 no Esto no puede ser Esto debe ser renunciado No renuncié el juego A sacar las espinas Bajar, ¿para qué no le saco con la mano? Que está acá Está, a ver, está acá en la boca Esta es la manguera No, la cierra No sé Voy is listo Bim 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 bin bim 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 a mi papo bim Ah no voy a tocar la canción, no quiero importante Bididi 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 me 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 que no no espero que les haya gustado este video Chau 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 No necesito para grabar Espero que le vaya a gustar este video Fue un poco raro Y renunciado Entonces Chau